Muy buenas noches amigos de Todo Deporte. El día de hoy venimos precisamente a ver una de las mayores pasiones que tiene nuestro municipio que es el voleibol y que además nos ha dado muchos seleccionados estatales. Pues qué más que platicar con alguien que integra todo lo que es la directiva de esta liga y que es parte de esta liga como secretaria. Sí. Secretaria, para que nos platique en qué momento estamos actualmente en la liga y qué equipo se enfrentó en el día de hoy. Primeramente, ¿cuáles son las liga? Me llamo Lucina González Maldonado, soy la secretaria de la liga de voleibol y pues también es como auxiliar al presidente. Entonces ahorita vamos ya casi, como quien dice, nos faltaría tres, cuatro jornadas para terminar ahorita lo del torneo. ¿Quiénes son los equipos más regulares? Los equipos más regulares pues vienen siendo los de fuera, o sea que vienen siendo zapotlaneco, los que son de la primera, de la categoría de primera. El varonil es zapotlaneco, vienen siendo los de Betis, o sea, los de cumbres que vienen de zapotlaneco. Entonces en primera es límico, que esos todavía siguen, o sea, invictos, o sea, en tratar de posición, le han estado echando muchas ganas. Y ya pues en femeniles pues vienen como siempre, la primera, que son maderas, que intervienen en la otra categoría. Viene siendo óbvio que es criar también, o sea, son muchísimos más equipos que hay, inclusive también en femenil tenemos zapotlaneco, también que está con nosotros. Entonces prácticamente tenemos una liga regional, que es lo que nos hagan muchas personas que no pertenecen a esta familia del voleibol, pero es prácticamente vienen como zapotlaneco, como zapotlaneco, a este tipo también, porque es por el nivel que se maneja. Sí, haz de cuenta, como nosotros tenemos tres categorías, entonces de muchas poblaciones, ellos ven el nivel que puedan tener para poderse integrar con nosotros, inclusive aparte de los que no pertenecen a zapotlaneco, en femenil y en varonil. Inclusive en Zapotlaneco el Rey está integrado, el rancho de la Noria, Zapotlaneco el Rey, Ponziplan, o sea, es un equipo. Y en el momento en el momento en el que aquí, está aquí en la región, porque hasta de Cana ya está volviendo. Llegaron a venir de la barca, pues por X razón, ahorita con los problemas que han habido para llegar a Ponziplan, entonces ya nomás dos, tres personas vienen a integrar un equipo de categorías. Muy bien. ¿Quién nos matricina que serán los que lleguen, por ejemplo, de todas las categorías? Pues mira, sí hay mucho empeño en todos, pero en femenil, pues viene siendo... Viene siendo otra categoría, magisterio, o sea, los femeniles, viene siendo magisterio, la eti, el cv, o sea, son equipos que le luchan, y para mí una admiración más por las niñas de la eti, de que empiezan desde abajo y cuando no se acuerdan ya están en formado lugar y luchan por la liguilla. Entonces van agarrando condición, van agarrando el estilo. Sí, 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 en la selección, inclusive tenemos también equipos de las nanas a febre, también empezaron con niños, se ven, se ven más motivados. ¿Quiénes practican este deporte? ¿Desde qué edades estamos viendo ya participación en la liga? Hemos visto que es de los seis años que empiezan, empiezan con equipos para seguir jodiendo. Inclusive la mayoría son hijos de mismos jugadores. Es una familia que va integrando incluso a los mismos niños. Sí, sí, hasta eso, o sea, se ve que todos son familiares, aparte, por ejemplo, hermanas a febre, o sea, es una escuela particular, pero que de ahí, o sea, están sacando, aunque no sean familias, pero están trayendo pacientes para acá. Estamos hablando que estamos en las últimas etapas, ¿cuándo estaremos viendo la liguilla? La liguilla la tenemos más o menos estimada para la tercera semana de junio. ¿Tercera semana de junio? Ya, está. ¿Para todas las categorías? Para todas las categorías. Muy bien, la invitación a quienes gusten de este deporte, para que nos acompañen, ¿en dónde juegan? ¿En qué horario es más fácil encontrarnos? ¿Cuáles son los partidos más emocionantes en este horario? Mira, pues sí, yo invito a todos y siempre los he invitado a que vengan, a que vean a señoras grandes que tienen a niños todavía chiquitos, señoras grandes que todavía pueden jugar. Siempre los he estado invitando para que vengan, vean, que no nada más son de jóvenes. También nosotros somos personas, o sea, hay adultas que podemos venir. Aquí en la canchita que está por justo, sale Vicente Guerrero. Los partidos se ejercen desde las seis de la tarde a las nueve de la noche. Casi por lo regular, las seis de la tarde somos del nivel de segunda, que son los que apenas empiezan a jugar y todo, y que se emociona uno con los niños. Con los niños y eso, o sea, más, más, le gusta a la gente ver eso. ¿Cuál es el equipo que tienen los integrantes más grandes de edad? Tenemos el femenil, es el hílico. Y ahorita este, Zapoplanejo y Cumbres, que ellos son de Antotonito, son de las personas, o sea, los equipos que tienen ya. Y de Catedral Intermedia es el Magisterio, en Baronit, que también tienen personas ya más grandes. O sea, vemos en femenil, Maderas de Durango tiene, ahorita tiene leonas, también los equipos que tienen ya grandes. O sea, de que, pues, siguen ellas. O sea, esas personas siguen y siguen. Muy bien, un mensaje final para todos los que nos están viendo a través de todo deporte y más. Pues siempre el dilema es de que la salud es el deporte. Entonces, que lo hagan, que hagan el deporte. No, ya sea lo que, boli, fut, no, no. O sea, caminar, hacer algo, algo. Pero ya las personas grandes, o sea, tratar de motivarnos en algo. Y no nomás estar estancados. Sí, para así sacar todo el estrés que traigamos, enfermedades y todo. Y se grita, se toque. Sí, sí. Y que se vengan y aquí van a verse, entusiasman con los niños, hasta se emocionan y todo. Y les sirve todo que saquen eso. Para que lleguen a su casa bien relajados. Pues ahí está la invitación. Vamos al estudio porque hay más información aquí en Todo Deporte y Más. Gracias. Gracias.